El senador de la región de los Lagos Fidel Espinoza anunció la próxima visita a la ciudad del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, quien señaló visitará el Centro de Cumplimiento Penitenciario de la ciudad para conocer en terreno las condiciones de dicho recinto. El Ministro de Justicia va a estar de acá en las próximas semanas, vamos a hacer una visita a la cárcel de Osor, donde se arrancaron unos presos, donde logramos también que se repusieran ciertos funcionarios de gendarmería para resguardar de mejor manera el que no ocurra en este tipo de situaciones. Espinoza agregó, además, que en la instancia se dialogará con el personero de gobierno la posibilidad de instalar en Osorno una segunda sala de la Corte de Apelaciones y de esa manera la comunidad no tenga que viajar a Valdivia cuando deba recurrir a estas instancias. Y con él también queremos pelear el tema de la segunda sala de la Corte de Apelaciones para la gente de Osorno, que tiene que hoy día ir a Valdivia cada vez que hay un trámite de estas características. Por lo que se espera la visita del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, para analizar en terreno la situación de la unidad penal, que en el último tiempo ha sido noticia por fuga de reos, insuficiencia de personal y reclamos de los gendarmes por su mal estado de las instalaciones. Gracias. Gracias.